Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapo con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Escapo entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el latido no es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el latido no es ella Búsquenla 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 Escuchando un murmullo de gente Búsquenla 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 Búsquenla